Mi amor, abre la ventana Buenas noches Vamos, ábreme, me voy a enojar Por favor, Pinar Pinar querida Voy a hacer un escándalo Pinar Mi amor, por favor, abre la ventana Pinar Te juro que hago un escándalo Pinar Tengo que decirte algo muy importante Perdón Ah, es usted, señor Sí, soy yo Pensé que era un ladrón, me asustó ¿Qué está haciendo aquí? Estamos hablando de arte Con la señorita artista Las mujeres son como el arte moderno ¿Lo sabías? ¿Qué cosas, señor? Si tratas de entenderlas, dejas de disfrutarlas Venga conmigo, señor, se ve terrible Lo llevaré a mi casa para que se lave la cara ¿Para qué vas a lavarme la cara? Bebamos, somos hombres ¿Acaso tú no bebes?